Música Buenos días a todos y a todas, gracias por venir. Como decía Maite, estamos hoy aquí una representación de las personas de H. Bildu que acudimos el pasado jueves a Barcelona, a la diada, y hoy queremos hacer la valoración desde H. Bildu que hacemos sobre ese día, esa conmemoración que ha supuesto una rotunda victoria tanto para la sociedad catalana, para el pueblo de Cataluña, como para todos y todas aquellos que defendemos el derecho a decidir de nuestras respectivas naciones. La marea humana, ese tsunami que se vivió en las calles de Barcelona el pasado jueves, dio un nuevo impulso a la vía catalana por la independencia y además evidenció ese significado de esa V gigante de voluntad, de votar y de victoria. Como decía, la diada ha supuesto una victoria social frente a la cerrazón y a la imposición de Madrid y ha sido una nueva demostración de la voluntad de la sociedad catalana que exige, reclama, votar sobre su futuro institucional. La delegación de H. Bildu que acompañamos a la sociedad catalana y fuimos testigos de esa fuerza, de esa ilusión, además llevamos nuestro apoyo a Cataluña y una vez de vuelta aquí, a Euskal Herria, reivindicamos para nuestro país esa vía a la soberanía que debe ser realizada por una hoja de ruta conjunta realizada entre todos y todas las soberanistas de este país porque creemos que es hora ya de que todos aquellos que defendemos que el pueblo vasco es una realidad política, una nación y que además y por ello tiene el derecho a decidir su futuro, unamos esfuerzos para avanzar y visualizar la voluntad real de esta sociedad. Y se trata de reivindicar el derecho a decidir frente a la imposición, la cerrazón, la amenaza continua tanto de Madrid como de París. Consideramos que es hora de dar un paso adelante en base al principio democrático. Consideramos que este estado, el estado español, tiene graves carencias democráticas. Observamos como en el mundo occidental a estas demandas democráticas de diferentes sociedades, tenemos el caso de Quebec, tenemos el caso de Groenlandia, el caso de Irlanda del Norte o esta semana próxima como vamos a ver en Escocia, se responde en base al acuerdo, al principio democrático y a estándares internacionales. En cambio, en este estado la respuesta es la negación, la represión, la prohibición y la amenaza tanto penal como militar. Pues ante ello decimos que no, que es esta sociedad la que va a decidir su futuro institucional. Y la legitimidad tanto en Cataluña como en Euskal Herria reside en la sociedad y se realizará en base a un proceso abierto, plural, de suma y unilateral, ya que como se está demostrando una y otra vez, frente a las ofertas de negociación, de acuerdo, se responde con un no, no y no. Y consideramos que esta nación, Euskal Herria, no tiene cabida en un estado recentralizador que niega la pluralidad y niega la palabra a las diferentes naciones. Estamos frente a un momento histórico que exige que la mayoría social vasca acuerde los pasos para definir su futuro. E insistimos que el no que se está dando a Cataluña es un no también a Euskal Herria, como también hemos visto en las últimas décadas las diferentes propuestas que se han realizado desde este país. Y por ello, como decía, exige una respuesta en base democrática en defensa del derecho y la libertad de una sociedad a elegir su futuro. Es hora de materializar una respuesta. Y en este proceso soberanista que entendemos, NH Bildu, que necesita este país, queremos compartir ese liderazgo y ese compromiso, tanto con otras fuerzas políticas y sociales como con la mayoría de la sociedad vasca. Y por encima de trincheras partidistas, mostramos nuestra disposición a compartir, activar, a fortalecer, la respuesta, esa respuesta del no continuo a Madrid en base al sí, a construir un país desde aquí que dé respuesta a las necesidades y a las demandas de nuestra sociedad.